Mundo Talk Aventuras en King en YouTube Es un perro normalmente que llevan las chicas fresas Hola mis queridos amigos bienvenidos a un nuevo video para el canal apenas inauguraron este centro comercial llamado Plaza 7 aquí en Trigales, cerca del aeropuerto vamos a dar un recorrido acá para ver con qué nos encontramos ¿qué te parece carnal? así que entrémosle mi nombre es Juan Talk y él es y este es el Mundo Talk amigos Amigos estamos en la Plaza 7 un lugar donde la elegancia se combina con la diversión donde cada rincón es un espacio a descubrir y a disfrutar en esta plaza se encuentran una amplia gama de tiendas de renombre nacional e internacional como también restaurantes cafeterías y distintos espacios de entretenimiento este maravilloso lugar está ubicado cerca del aeropuerto de Quetzaltenango por la carretera que va a Olintepeque así que amigos acompáñenos a disfrutar de este recorrido no creerán lo que mi primo estuvo a punto de comprar solo chequen esto a ver amigos mi primo tiene ganas de comprar pero vende la pesteras de una vez carnal un perrito wey un chihuahua voy a preguntar para el amigo dale 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 ¿de qué raza es este perrito? eso Pomerania es pita alemán es macho y ya no crece es un perro normalmente que llevan las chicas fresas si las que llevan en sus bolsillos en sus carteras así que ya saben amigos si quieren consentir a sus novias están ubicados aquí en la plaza 7 ¿cómo se llama la venta? animalandia petuti un placer amigo vamos a venir pronto por este vamos para sentirle feliz noche igual se mira la ciudad se mira la ciudad que te está pareciendo la plaza 7 carnal estoy disfrutando carnal que hogar ya te iban a vender un perrito si ya la próxima lo venimos a traer carnal si lo quieres comprar si voy a comprar carnal si amigos próximamente mi primo va a tener su perrito ahí en la calle va a traer su playera rosadita con su bolso y va a traer el perrito en todos los videos así que seguimos recorriendo acá amigos la plaza 7 pongo un video en youtube pongo los videos de mundo talk ahora pongo un video si si pongo mundo talk aventuras en fin en youtube no no ahora muevas y que nos siga no 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 esta es la tecnología que quieres He-Man? si esta bueno para controlar el sancho carnal poner la cámara en la puerta uno tiene que aprender a dirigirlo listo pues ya saben raza esta genial si ya no quieren que lo sigan nos encontramos acá en el segundo nivel en la tienda que se llama Shoppers para que ustedes tengan la mejor tecnología de punta tanto para su casa como en el bolsillo que opinas carnal? esta chido la tecnología carnal mira lo probamos de Alexa esos focos también la cámara también bueno como tu eres electricista allá en los Estados Unidos me imagino que te encanta ese tipo de foco no hubo que di que en medio los manoseas si, si ya saben mi raza no 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 bueno mis queridos amigos hasta aquí con el vídeo de hoy que les ha parecido esta aventura acá en la plaza 7 que te pareció? me encantó carnal me gustó y fue excelente carnal estuvimos viendo mucha tecnología si carnal si consideras que un día de esto tu vas a instalar esa tecnología en tu casa? si ya lo voy a hacer inteligente en mi casa ya lo planeé hacerla inteligente carnal asi que ya saben amigos no se olviden de suscribirse a nuestro canal activar la campanita de notificaciones sobre todo dejar su like y compartir este vídeo que con nosotros va a ser hasta la próxima amigo mi nombre es Juan Tok y el es Himantok y este es Mundo Tok aventuras sin fin asi que amigos nos vemos hasta un próximo vídeo bye suscríbase 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 Gracias por ver el video.